¡Hola, hola hermositas! Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy vengo a presentar el extractor Gen 4 de la marca Siember. Acompáñenme a abrir la caja. Y ustedes me dirán, pero amiga, ese extractor ya nos enseñaste. No, esperen, amigas, esperen. Este de aquí supera al extractor que les presenté en el video anterior, que les dejo aquí el link si no lo vieron, vayan a verlo. Ese lo supera. Viene su manual y aquí viene el extractor. Miren mis bellas. ¿Cuál es la diferencia? Que este viene para nosotros poder observar el tiempo, viene para nosotros poder observar los niveles y los modos de uso. Entonces, tenemos por acá, por acá, por acá. Miren, amigas, nos viene una tirita para poder ajustar el extractor a nuestro brasier y nos viene por acá los accesorios. Tenemos de repuesto, nos viene la membrana de silicona, una válvula y este viene con dos embudos. El tamaño estándar de esta copa es de 28 y los dos embudos que vienen con él son el embudo 24 y el embudo 21. Y pues, el cargador. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Lo genial de este extractor, como les había dicho, es que tiene una pantalla LED. Entonces, encendemos, ¿ya? Como pueden ver, la L representa a dos niveles. Aquí el tiempo, este símbolo como infinito es el modo masaje. Si queremos cambiar de modo, nos vamos al modo extracción, ¿ya? Si queremos cambiar de modo, tenemos aquí el modo mixto. Como les había dicho, si ustedes quieren subir de nivel, entonces pueden subir, ahí les va indicando, aquí está en el nivel 2, nivel 3, etc. Entonces, suben, bajan. Y pueden ver el tiempo, que es lo más genial de este extractor. El otro, que no se olviden, les voy a dejar otra vez aquí la descripción para que vayan a observar, no tenía esta función de pantallita para nosotros poder observar. Entonces, ahora vamos a probar. Voy a ponerme el embudo adecuado, lo voy a utilizar con el embudo 21, porque este viene con dos embudos, entonces vamos a ver cómo nos va. Colocar su extractor es súper fácil, ya saben que siempre tienen que inclinarse un poco hacia adelante, para que aseguren que su presión queda dentro del orificio. Y para las mamitas, que tienen un pecho muy grande, viene este, esta tira de bracer, para que ustedes la puedan conectar aquí, ya, y de esta manera, agranden su sostén, y no quede tan aplastada. Pero en mi caso, como pueden ver, eh, me queda un poco flojo, porque no soy tan chichona, entonces en mi caso no necesito esta tira de bracer, ya. Entonces, simplemente lo que hago es conectar, enciendo de aquí. Ya empieza siempre en modo masaje, y luego de un minuto y medio, cambia automáticamente a extracción. Entonces nos vemos en 20 minutos, voy a extraer 10 minutos de un pecho, y luego 10 minutos del otro. Bueno, amigas lindas, entonces, esto fue lo que os pudimos. Quiero gustarles, porque algunas de ustedes se preocupan mucho, porque piensan que se puede derramar la leche y no, mientras ustedes tengan el debido cuidado o no. Entonces, ¿todo bien? Sí. Pueden hacerlo así, pueden hacerlo así, no hay problema. Bueno, hermositas, eso ha sido todo por el video de hoy. Agradezco mucho por acompañarme, y las espero en un próximo video.